Las Secretarías de Educación Pública y de la Función Pública unieron esfuerzos y lanzaron el programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta capacitación se impartirá a través de una plataforma digital creada por esta casa de trabajo, Televisión Educativa. El que la Secretaría de Educación Pública pueda contribuir, como lo decía hace un momento, con un granito de arena, pero que pueda contribuir a través de Televisión Educativa, a quienes felicito por su extraordinario trabajo, a todos los que trabajan en Televisión Educativa y que han participado en este proyecto, que podamos contribuir a ofrecer la plataforma que se requiere para esa capacitación y de igual manera avalar esa certificación, para nosotros es un honor. Poder contribuir en este proceso para nosotros es fundamental. El secretario de Educación Aurelio Nuño manifestó que una de las maneras más eficaces para acabar con la corrupción es la educación y consideró que con un estado de derecho funcional, instituciones fuertes y sin corrupción, México será imparable en el siglo XXI. Además de la importancia de crear instituciones fuertes a partir de este nuevo sistema anticorrupción, una de las maneras más eficaces y que contribuirán a acabar de raíz con la corrupción es la educación. Si algo puede acabar de fondo con la corrupción es la educación y de eso estamos convencidos. Durante la presentación del Programa Nacional de Capacitación para Operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, la secretaria de la Función Pública, Areli Gómez, aseguró que el reto de combatir la corrupción amerita esfuerzos coordinados y mayúsculos de todas las instituciones. Utilizamos herramientas tecnológicas que nos permiten acercar el programa de capacitación a un mayor número de personas con una alta eficiencia en el costo. De nuevo mi reconocimiento a la televisión educativa y al maestro Aurelio Nuño. Prácticamente nadie duda ya que la corrupción es el mayor mal que aqueja a México y que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos son síntomas de la misma. Este programa capacitará a través de una plataforma virtual a 14 mil funcionarios públicos del nivel federal y estatal en materia anticorrupción. En una primera etapa se comenzará con 5 mil servidores públicos. Y en esas 40 horas el funcionario, el servidor público tiene que tomar lecturas, ejercicios, evaluaciones y derivado de ello entonces se le dará su constancia de la CEP donde lo certifica que tomó el programa de capacitación. Este sistema de capacitación permitirá a cada servidor público tener acceso mediante el uso de una cuenta personalizada a una aula virtual que lo guiará en cada etapa del programa, lo que garantizará alcanzar los objetivos académicos planteados. Cada servidor público va a ver la misma grabación, en qué momento pueden entrar, pueden entrar desde su oficina, desde el estado donde vivan, el estado desde la federación donde vivan, desde su casa, accesan con su clave y ven las grabaciones. Los contenidos que se tomarán en línea se distribuirán en seis temas. Estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, reformas y adiciones al Código Penal Federal, el proceso de armonización normativa local y el papel de la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción. La capacitación inicia sus actividades a partir de este 8 de junio en la plataforma de televisión educativa. Si no fuera por esta herramienta tan importante que se llama ABA, que es el aula virtual, no hubiera sido posible el programa, porque es una herramienta tecnológica muy costosa, es una herramienta tecnológica que ya tiene la televisión educativa, no hubo que adquirirla. Con información de México al Día. ¡Gracias!